Óyeme, qué lindo estuvo Samuel Hernández. Gracias, Samuel, por estar con nosotros y esa oración que hiciste por todo Puerto Rico. Yo estoy listo para seguir jugando, pasándola bien y usted gane mucho dinero de su casa hoy, Nochebuena. Y si tú eres de los que todo el mundo llama para resolver de toda la casa, ese talento lo puede llevar al próximo nivel estudiando para técnico de construcción Handyman en Nuke University Division Técnica IBC. Aprende sobre construcción liviana con soldadura básica, carpintería, albañilería, mambostería, pared seca y mucho más. Nuke University Division Técnica IBC. Por ti contigo. Matricúlate ya para una carrera corta como técnico de construcción Handyman llamando al 1-800-917-8687. Bueno, yo tengo el juego por 200 dólares que no se caiga y tengo unas rivales esta noche. Mira quiénes tengo allá. ¡Oh! ¡Ea rayos! Señoras y señores, Betty contra Stephanie. ¡Ahora fue! Esto va a estar bien interesante, pero tengo a dos participantes en Zoom. Glenda, buenas noches. Buenas noches. Glenda, ¿cómo estás? ¿Está bien? Todo bien. Glenda, yo tengo a Betty y tengo a Stephanie. ¿A quién tú quieres, de ellas dos, que te represente a ti para que pueda ganar 200 dólares? Estefan. Estefan, muy bien. Glenda va con Stephanie. Y tengo por ahí a Hilda. Hilda, buenas noches. Buenas noches. Hilda, buenas noches. ¿De qué pueblo nos llamas? De Bayamón. De Bayamón. Yo me tomo el ron. Las cervezas frían porque en Bayamón, mon, llueve todos los días. Hilda, te tocó con Betty. Betty va a ser tu representante esta noche. Si Betty gana, Hilda. Esa es la que es. Esa es la que es. Ahí está. Si Betty gana, Hilda se lleva los 200. Si Stephanie gana, Glenda se lleva los 200 dólares. 45 segundos. Betty con una sola mano. Una a la vez. Una sola mano. Y dos piezas. Dos piezas, ¿verdad? Dos piezas por piso. Preparado. 45 segundos. La más alto que lo haga. La más pieza que ponga. 45 segundos. ¡Ya! ¡Nos fuimos! Ahí está, Betty. Dale, Betty. Dale, Betty. ¡Rapidita, Betty! Ahí está. Está motivada, Stephanie. Vamos a ver. Le estamos metiendo presión a Stephanie. Lo está cogiendo en serio, Stephanie. ¡Ay, ay, ay! 30 segundos. Veo a Stephanie enfocada. Oye, pero Betty le está metiendo ahí. Está apretando, Betty. ¡Aprieta, Betty! ¡Aprieta, Betty! ¡Aprieta, Betty! ¡Aprieta, Betty! ¡Oh, oh, oh! ¡Está acercando! ¡Se está acercando, Betty! ¡Señores, señores! ¡Apretó! ¡Dale, Betty! ¡Dale, Stephanie! Vamos a ver, señores, señores. ¿Quién gana? Stephanie, Betty. Stephanie, Betty. Yo creo que se fue adelante. ¡Se fue adelante, Betty! ¡Y a rayos! ¡5, 4, 3, 2, 1! ¡Tiempo! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Tiempo! Para, para. Ese último de Stephanie cuenta. ¿Qué pasó? Las dos hicieron trampa, está bien. Ok, pues, está bien. Lo que es igual no es ventaja. Vamos a ver. Contamos, 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 contamos. ¡Qué nervios! Increíble. Es un empate, significa que a cada una de las, le voy a dar, a cada una de las participantes, le voy a dar 100 dólares a cada una, las dos son ganadoras. ¡Muy bien! ¡Felicidades, Glenda! ¡Felicidades, Hilda! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que se llevaron cada una los 100 dólares cada una! ¡Muchas felicidades! Bueno, productor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? ¿Qué pasó, productor? Estamos bien contentos. Estamos bien contentos. Y fue empate. Fue un empate, son 100 pesitos y 100 pesitos, así que todo el mundo ganó hoy. Pero ahora, esto se pone bueno porque tengo el súper actorazo. Y viene con una producción. Viene con una producción, el súper finito. Dímelo, JD. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV, el mejor entretenimiento para tu hogar. Óyeme, la Navidad es bella, pero se complica cuando hay que buscar los regalos. Y más ahora que hasta las compras online se retrasan. Pero mira, relax, ese regalo es el entretenimiento de DirecTV. Al cambiarte, recibes instalación en 48 horas. Y sorprendes a los tuyos con las series, películas, deportes que aman ver. Lo mejor es que tienen planes desde $32.99 mensual sin contrato. ¿Qué esperas? Llama al 620-5220 y disfruten familia con DirecTV. Bueno, yo tengo por ahí a Anairis. Anairis, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Anairis. ¿Cómo estás tú, mi amor? Todo bien, ¿y tú cómo estás? Bien, ¿de qué pueblo nos estás llamando? De Guayama. De Guayama. Anairis, yo tengo ese súper actorazo finito que te va a tratar de ayudar para que me digas cómo se llama la película. Es una película de Navidad. ¿Está bien? Te voy a dálecela. Ok, preparada. Súper actorazo delante, Q. ¿Cuál es la película? ¿Cuál es la...? Oye, pero viene... Esto es una producción de Nochebuena. Esto es una producción increíble. ¡Qué rayo! ¿Qué pasó? Increíble, increíble. Espérate, espérate. ¡Qué producción! ¡Wow! 2.5 millones obligados. ¡Uh! Anairis. Ajá. Nos quedamos sin presupuesto. ¿Cómo se llama la película? Tuvo un accidente, mira. Tuvo un accidente. Una pista. Te voy a vender. En un peso. Estamos en Navidad. El título de esta película, al revés, sería... ¡Agnas a Neblas! El título de esta película, al revés, sería... ¡Agnas a Neblas! Fácil. ¡Agnas a Neblas! ¿Cómo se llama la película? Ahí. Tuvo un accidente, ¿verdad? Damos otra pista, damos otra pista. Otro peso. Otra pista. Te voy a dar imagen de la película. Una imagen de la película por otro peso. Estaría jugando por 198. Mírala, mire la imagen. ¡Oh! ¿Cómo se llama la película? Otra pista, otra pista, adelante. La están arrestando. Salven a Santa. ¿Cuál? Salven a Santa. Salven a Santa. Salven a Santa. Salven a Santa. Por 198 dólares. ¡Qué clase de actuación! ¡Anairis! ¡A la una! ¡Anairis! Salven a Santa. ¡A la dos! Salven a Santa. ¡Sí! ¡198 dólares de felicidades a Anairis! ¡Eso! ¡Qué bueno que se los llevó! Y ahora, yo estoy listo, preparado para que se lleven hoy, Nochebuena, el carrito de Selecto. Óyeme, la Navidad es nuestra más bella tradición. La familia de supermercados Selectos, que siempre dice presente para traerte alegrías, quiere que puedas disfrutar de esta bella tradición en familia. Hoy, más que nunca, cultiva entre los tuyos los valores de unidad, respeto y responsabilidad, para que haya muchas más celebraciones, como la que nos gusta a los boricuas. Esta nochebuena, festeje en casa. Supermercados Selectos desea que celebre seguro y en salud, esta tradición en familia. Bueno, tengo por aquí a Evelyn, por Zoom. Evelyn, buenas noches. Buenas noches. Evelyn, ¿de qué pueblo nos estás llamando, mi amor? De Bayamón. Muy bien. Evelyn, ¿quién tú quieres que lance el carrito por ti esta nochebuena? El jefe, el jefe, sí. Adolfo, que venga Adolfo. Que venga Adolfo. Adolfo. Adolfo, hoy es nochebuena. Mucha presión, sin presión, pero mira. Mi amiga Evelyn, dile algo a Evelyn, dile algo a Adolfo. Vamos, vamos, para ganármelo. Vamos a ver. Dame velo, Ocean. A la una, a la dos. Nochebuena. A la una. Desde ahí, desde ahí. A la una. A la dos. Estaba haciendo igual que Alexandra Fuente, que llegó acá y se cayó con todo eso por ahí. Alexandra Fuente nunca entendió el juego. A la una, a la dos y a las tres. Nos fuimos, Adolfo. Ahí va, ahí va, ahí va. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Sí, 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 sí. ¡Feliz nochebuena! Vamos, una pausa. Vengo ya. Felicidades, Evelyn. Este Puerto Rico gana. Felicidades. Vamos ya. Felicidades. 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 Felicidades.